Bueno, vamos a consultar a la población que opune. Buenos días, señorita. Una consulta. ¿Usted qué opina acerca de lo que es la basura en el río? Como vemos, la parte de Huaraz tiene más basura que Independencia. Porque a veces no pasan basura. El basura, de temprano sacan los perros, lo botan. Por eso la gente botan de lejos, tienen, lo botan al río. ¿No son los mismos vecinos quienes botan? No, que van al mercado, no pasará por su casa, seguro, lo botan al río. Traen la basura hasta aquí. ¿Qué opina usted de esa gente que sigue contaminando? Por gusto, cochina, ellos no entienden. Dicen que no, contaminan por gusto el río y esto, manguiar, la gente a veces les hace mal. Claro. Muchísimas gracias. Eso es lo que la población opina. Realmente no son los vecinos de aquí quienes están ensuciando el río, sino personas de otros lados que traen la basura y botan al río. Entonces, señores, ¿qué pasa? ¿El carro basurero no pasa por su casa? ¿O es que no les importa nuestro medio ambiente? Por favor, sería cuestión de tomar un poquito más de conciencia.